Buenas noches, punto conseguido aquí en Sanlúcar de Barraneda. Han pasado muchas cosas, no sé si das por positivo el punto. Sí, la verdad es que han pasado muchas cosas. Empezamos el partido bien, buena entrada, y hay una situación en donde el balón no estaba presionado, nos ganan la espalda, una mala acción defensiva por nuestra parte, les permite a ellos adelantarse, y me quedo con algo positivo, tras ese 1-0 en contra, en donde el equipo, a diferencia de otros partidos fuera de casa, sigue acumulando acciones que le permiten tener opciones de gol, llegamos al descanso con el 1-0, y afortunadamente nos ponemos 1-1 y han conseguido el 1-2. Y a partir del 1-2, dos pérdidas creo que a ellos los empujan, y a través del 2-2 esas situaciones te llevan a llenarte de energía, y por ahí ellos se hicieron fuertes, y aparecieron momentos de descontrol, intentamos lógicamente enfriar el partido, y el partido se remata a cava con dos acciones favorables, una para nosotros y otra para ellos, fruto un poco de lo que ocurría en el campo. ¿Qué les has dicho a los jugadores en el descanso? Porque han salido con otra cara los segundos 45 minutos. No, yo creo que no es cuestión de cara, es cuestión de ajustar a mostreras posiciones, sabíamos que ellos eran muy valientes a la hora de saltar, a la hora de presionar, y llevaban gente a campo contrario, y lo que queríamos era tener ventajas ahí dentro, para poder llegar fuera y cargar el área. Afortunadamente salió bien, pero ya te digo, mayor control emocional y desde el juego del partido, para no haberte condicionado. Un partido ya te digo que empiezas perdiendo, que vas ganándolo, tienes la sensación de que lo puedes ganar, pero por ahí se te escapa en este tipo de situaciones más descontroladas, que eso es algo que puede llevarte a pensar que en una u otra área puede caer y finalmente lo puedes ganar, pero también lo puedes perder. ¿Te preocupa lo que ves a nivel defensivo o te preocupa más? Lo digo porque cambiando el uso de jugadores, a nivel defensivo el equipo sigue mostrando la misma tendencia y no es precisamente positiva, es algo preocupante por lo menos. Bueno, son situaciones, pues la primera creo que es cuestión colectiva, no es cuestión de una línea o de un grupo de jugadores, un balón que está descubierto, no presionado, y de hecho la acción se produce única y exclusivamente por un lado, por el perfil derecho, y por ahí permitimos espacio en espalda, mal defendido, y llega el gol. Y la segunda es una acción a balón parado, de entrada un córner que tenemos que evitar con Cedepo porque tenemos nosotros ventaja, pero más allá de cuestiones defensivas, en ese momento de descontrol, todo ello se acrecenta fruto de esa sensación que tienes. Pero, repito, de lo descontrolado que estaba el partido, porque también nosotros tuvimos dos recuperaciones o dos posesiones largas en donde podíamos haber hecho otro gol. Creo que no era cuestión defensiva por parte de los dos equipos, y sí cuestión de lo que estaba sucediendo en el partido en ese momento concreto. Se está hablando mucho a nivel defensivo, ¿no? Es cierto que, bueno, la velocidad del tejado de los goles, pero de manera tangible es con líder. Curioso, ¿no? Cuando un equipo va con líder, se centre más todo y se enfoque más todo en esta situación. Cuando un equipo va con líder es síntoma que estás haciendo muchas cosas bien, tan sencillo como es. Te preguntábamos en la semana vista de la valoración si cabría la posibilidad de pensar en un empate o depender de cómo fuera o transcurría del partido. Entonces, ¿me duele un poco más por la forma en la que has sido, por aquello de que has hecho lo más difícil, es decir, darle la vuelta a un marcador en contra? Sí y no. Sí por lo que comentas, por el hecho de haberle dado la vuelta y por lo que ocurría, ¿no? Tras ese 1-2. Y no porque en el momento en el que el partido se vuelve loco y se descontrola puede caer tanto para un lado como para el otro, ¿no? Y es verdad que el gol de ellos, evidentemente, al rival los polea, ¿no? Y lo invita a ir hacia adelante y a ti te deja tocado. A partir de esos 8-10 minutos siguientes al gol del empate, creo que fuimos más estable a pesar de que nos faltó controlar el balón y por ahí era beneficiarte también de lo que ellos hacían, ¿no? Era presionar y dos o tres pases implicaba quitarte a muchos del medio y tener opciones de hacer un ataque mucho más peligroso, ¿no? Pero es verdad que a nivel emocional esos minutos no son fáciles de jugar, ¿no? Y más fuera de casa y ante un equipo que tiene velocidad, que tiene profundidad por fuera, que tiene gente que arriba son referencias, se ocupan y atacan bien el área. Entonces, te digo que sí, por lo que comentaba, y te digo que también sí, porque partidos o momentos parecidos a estos, pues los vivimos en Baleares o los vivimos en ir más lejos el otro día en la línea, ¿no? Entonces es cuestión de dar ese primer pasito. Lo dimos hoy, podíamos haber ganado, sí, pero también se podía haber puesto la cosa más fea. Esa es la realidad. Bueno, yo en relación a eso, que no sé si se dijo o no, no estoy de acuerdo. No estoy, no estoy para nada de acuerdo en la primera parte, porque el gol es un regalo nuestro, una nación mal defendida. Es verdad que antes del gol no terminan nada, pero se produce una situación medio similar, medio parecida, y por ahí momentos en donde quisimos ir muy rápido. Ellos, lógicamente, pues se tienen gente arriba rápida, buena en el uno contra uno, y que con espacios te puede hacer daño. La cuestión, pues, de ir atacando a su vez, de que lograses, pues, que tanto Navarro como Armentale, en este caso, pues, se defendiesen muy, muy, muy cerquita de sus laterales para evitar contraataques, ¿no? Y, por tanto, no estoy de acuerdo por lo que pasó. Y en la segunda parte, ya te digo, volvemos a entrar de nuevo bien al partido, hacemos dos goles, y me queda, pues, esa espina de esos minutos de descontrol que les permiten a ellos empatar, y acto seguido, pues, esos ocho o diez siguientes que te dejan, pues, ahí, ¿no? Ahí, y que pretendes, pues, competir en base a aguantar y a capear un momento, pues, es que está siendo complicado para la Locete en este caso. ¿Este es algo que se esperaba? Sí, valiente, agresivo, activo, y que tiene buenos futbolistas, ¿no? Al final, hablamos de gente con desequilibrio, gente con uno contra uno, gente con velocidad, y gente, pues, rápida, ¿no? Y por ahí, lógicamente, no es sencillo, ¿no? Y menos, pues, en momentos de partido en donde se pueden dar muchas situaciones de idas y vueltas, que eso a nosotros no nos favorece, pero absolutamente nada. Y, Chet, buenas noches. Este empate sabe a dos puntos, y el martes llega a la Copa, poco tiempo, ¿no?, para recuperarse, ¿no? Sí, bueno, a ver, de entrada veníamos aquí con el objetivo de ganar, se pudo ganar y también se pudo perder. Por tanto, el empate creo que es positivo, sobre todo a nivel emocional, a nivel anímico, ¿no? Con esa sensación, ya te digo, de que lo tienes o has hecho algo muy complicado, que es darle la vuelta, pero el 2-2 no llega faltando un minuto, ¿no?, sino que había mucho todavía por jugar. Y lo siguiente, pues, es Copa, y es de nuevo, pues, volver otra vez. Y, a su vez, pues, concluir la semana con un partido importante y difícil, ¿no?, como tendremos en casa ante el Alcoyano, pero poco a poco. De entrada, pues, analizar lo que ha ocurrido hoy, lo bueno y lo menos bueno, y seguir dando pasos y creciendo, porque, como le decía antes al compañero, ya te digo, vamos colíderes, estamos mostrando regularidad, a pesar de los tres patinazos que hemos tenido fuera de casa, y espero que el punto de hoy, a pesar de que se podía haber ganado, repito, y también perdido, pues, nos expolé para que el equipo fuera de casa de ese pasito, que todavía, pues, nos permita ampliar diferencias con los que vienen por detrás. Importante, Minister, también, que Marius Buster se reencuente a través con el gol de las semanas consecutivas, es muy importante también para él, ¿no? Sí, ¿no? Y lo de Manu, lo de Jordi también, ¿no? Es decir, son aspectos, pues, creo, vitales, ¿no? De entrada, pues, que el equipo vuelva a hacer otros dos goles y que los hagan, pues, estos jugadores, lógicamente, le otorgan confianza a todo el mundo, al equipo, y creo, pues, eso, que hoy, más allá de tantos y tantos momentos, ¿no?, vividas en el partido, pues, se tienen que suponerle al equipo ese paso definitivo, ¿no?, que le permita, fuera de casa, pues, sumar lo máximo posible, porque creo que ahí es donde va a estar la clasificación.